Solidaridad con el pueblo cubano en estos momentos tan difíciles, muchos días de apagón, una lucha de todo el equipo humano del país para restablecer el servicio eléctrico, un huracán que ha causado víctimas en el oriente del país, bueno, realmente una situación límite que tiene una causa fundamental, tiene varias causas, pero si hay una esencial es que este país, Cuba, este pequeño país no puede tener una economía normal, no puede tener un comercio porque todo su comercio y todas sus finanzas y todos sus ingresos están perseguidos, están golpeados por la maquinaria criminal del Departamento del Tesoro y del Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues frente a eso y ante eso, los medios de comunicación, ¿qué es lo que hacen? Justificarlo. Justificarlo algunos con el silencio, el silencio de un crimen y otros directamente negando el crimen para culpabilizar al gobierno cubano. Que sí, que indudablemente que habrá habido errores y que los hay y que los habrá, pero sin bloqueo, Cuba no tendría la situación que está padeciendo absolutamente dramática. Y vamos a empezar, por cierto, Lázaro, mi cuñón dice que últimamente estoy un poco agresivo, pero no es para menos porque realmente, sin negar la gravedad de la situación, nosotros ponemos el ojo, subrayamos, incidimos en la causa esencial, que es una causa que los medios de comunicación y los colaboradores del gobierno de Estados Unidos niegan, minimizan, silencian y eso nos provoca indignación. Y nos provoca indignación Radio Televisión Española, nos causa indignación el servicio informativo de un ente público que se atreve, su periodista, su redactora, se atreve a decir y a publicar y a editar cosas como esta y se lo pongo. Mi hija no está yendo al colegio, mi hija es una niña ahora mismo que su vida se le ha paralizado, su niñez, como tantos niños cubanos. Muchos pueblos siguen sin luz, agua corriente, ni servicios esenciales, tres apagones totales en menos de 72 horas, se aliviantaron a la población que se echó a las calles, que haceron la mano a protestar. El presidente Díaz Canel calificaba de indecentes y vandálicos a los manifestantes, la revolución nunca va a tolerar este tipo de conductas. Albertía. Han tratado de provocar alteraciones del orden público. La ONG Justicia 11J advertía sobre el peligro de una nueva ola de detenciones arbitrarias. La presencia policial es evidente desde el viernes en La Habana. Agentes en los cruces principales, patrulla recorriendo las calles. Albertía. Bueno, vamos a analizar un poquito este material, porque yo creo que es el ejemplo de la infamia periodística por parte de una reportera y posiblemente un editor o editora, que conjugan la mentira, la descontextualización, la ausencia de elementos esenciales para entender la magnitud de un problema o de una noticia. Todo eso lo mezclamos con la falsedad de incluir imágenes de otro país. Increíble, ¿verdad? Porque vamos a empezar por este último punto. Nos habla de la presencia policial es evidente desde el viernes en La Habana, agentes en los cruces principales con patrullas recorriendo las calles. Bueno, en primer lugar, en cualquier país del mundo que hubiera ocurrido o que ocurra, porque han ocurrido sucesos similares también en otros lugares del mundo. En cualquier otro país del mundo que se pregunte a alguien si no es normal que haya policía en las calles, en un apagón general, pues para evitar robos, etcétera. Eso para empezar. Pero es que para continuar, las imágenes que ha incluido esta junta letras en la noticia, en la videonoticia, no son de Cuba, son de la policía de Ecuador. Increíble, vale, una cosa increíble. Esto es vergonzoso, esto es aberrante, esto es motivo de denuncia, porque realmente rompe todo el código deontológico del periodismo y más del periodismo de un ente público como es Televisión Española. Pero no sólo eso. Eso es, digamos, lo más llamativo. Es una manipulación total. Primero, ¿quién es el único testimonio que se recoge? Bueno, pues una persona que apunta a la cámara que se dirige, por supuesto, al gobierno cubano. No se dirige al gobierno de Estados Unidos, que es el causante de la población, con un testimonio dramatizado diciendo que su hija no está yendo al colegio. Mi hija es una niña que su vida se le ha paralizado, su niñez como tantos niños cubanos. Pues sí, es verdad. Pero eso se lo tenías que decir al gobierno de Estados Unidos y a la contrarrevolución de Miami, que está presionando día tras día tras día para que haya más sanciones a las navieras, que llevan el combustible a la isla, por ejemplo, entre otras muchas sanciones que inciden en que Cuba no tenga las divisas suficientes para comprar el combustible, por ejemplo. Y se miente descaradamente, porque dice la periodista, el presidente Díaz-Canel calificaba de indecentes y vandálicos a los manifestantes. La revolución nunca va a tolerar este tipo de conductas. Pero es que Miguel Díaz-Canel, cuando se refiere a que no va a tolerar actos de violencia en la calle o delictivos, no se refiere a las cacerolas, se refiere a los que han hecho actos violentos en la calle. No hay nadie que esté detenido por tocar una cacerola, señora periodista. Es una mentira flagrante para culpabilizar a quien no es el culpable de la situación. Y, por supuesto, ni una sola mención al bloqueo, a la guerra económica de Estados Unidos, ni una sola mención que ese, indudablemente, es el elemento periodístico o antiperiodístico fundamental de esta videonoticia. Y, por supuesto, ¿cuáles son las fuentes expertas que utiliza una organización como es ONG Justicia 11J, que está vinculada directamente al gobierno de Estados Unidos y a su política? Es una organización que está ubicada ahora mismo en México y que pertenece a todo este complejo de organizaciones monitoreadas desde Miami para destruir el orden político en Cuba. Esta es la fuente experta que utiliza un medio público como Televisión Española. Y, además, nos hace una especie de futurología, ¿no? Dice, esta ONG advertía sobre el peligro de una nueva ola de detenciones arbitrarias. O sea, no se han producido las detenciones arbitrarias, pero ya nos previenen de una nueva ola. Yo creo que ya más no se puede pedir al catálogo de manipulaciones y mentiras por parte de un medio de comunicación. Bienvenido, Lázaro. Bien, bien. Gracias, José, por esa excelente presentación. Como siempre, estamos indignados y repudiamos con toda nuestra fuerza la mentira, la manipulación expresada, como se ha expuesto en este medio público español, que no tiene ya vergüenza para mentir a sus lectores. Una mentira tremenda. Incluso yo estuve escuchando la intervención del presidente Miguel Díaz Canel. Hay una parte ahí que no dice en absoluto. La agregan para darle más peso, más dramático a la situación a un infame. Es infame esta pseudo periodista que ha escrito eso, incluso utilizando... Es que parece mentira. Posiblemente ella no haya ido a Cuba, porque pone imágenes de que no corresponde a la policía cubana. ¿De Ecuador? De Ecuador. Está comprobado ya que son de Ecuador. Pero no corresponde, pero ni se molesta en rectificar. No hay molestas. O sea, hay que lanzar ese tipo de mensaje que entra dentro de la guerra. No solo ya la guerra económica que impone el imperialismo, el imperio de Estados Unidos contra Cuba, sino es la guerra en los medios, la guerra comunicacional. Cómo tratan de moldear la mente de las personas a través de la mentira, de la manipulación, del engaño. ¿Eso es periodismo? No, no lo es. Lógicamente no lo es. Es una cochinada y una... Bueno, expone también el nivel perverso de un medio público, no digamos ya los privados. Y uno dice, toda esta guerra, o sea, se suma la guerra ya de 65 años del imperio de Estados Unidos contra un pequeño país del Caribe, en vías de desarrollo, bloqueado ilegalmente. Se suma entonces la guerra en las redes, la guerra en los medios, para moldear esas mentes que incluso gente nacida en Cuba dicen que no, que no hay guerra, no hay bloqueo, que todo es culpa del gobierno. Ese es el diseño de esta política, de esta estrategia política. Es decir, que el pueblo, la mayoría del pueblo, porque con dos o tres no lo van a lograr, desde luego, la mayoría del pueblo mire al gobierno, critique al gobierno y se lance a las calles contra el gobierno, contra el gobierno revolucionario que día a día está luchando, pero sin descanso prácticamente, por solucionar los problemas que se van presentando en el país para garantizar los servicios sociales básicos, para que la gente tenga un apoyo, una atención, pero en medio de una guerra. Pero aquí aprovechan todo. O sea, los que hablan de derechos humanos, lo que se llena, los derechos humanos, pues están violando los derechos humanos y derecho a una información veraz, información veraz, no un bodrio, no una mentira, no un engaño, no una manipulación. No, no, no. Eso no. Eso es violar los derechos humanos de la gente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces ese foco a Cuba, qué casualidad a Cuba. Sin embargo, no se preocupan por lo que está pasando en Ecuador, que ha tenido... Bueno, y tiene apagones, pero desde hace meses, meses y meses, que está con serios problemas. Desde el año pasado, desde el 2023 incluso. Tendrá bloqueo, ¿no? No, no, que va, no. No es un país que tenga bloqueo en Estados Unidos, no, no, que va. Al contrario, muchas inversiones en Estados Unidos. ¿Y cuántas noticias, cuántos editoriales leemos sobre Ecuador? ¿Cuántos editoriales, cuántas noticias de los apagones en Puerto Rico, por ejemplo? Puerto Rico, colonia del imperio yanqui. ¿Cómo está Puerto Rico? Los apagones que hay hoy y mañana. No, no, ahí no parece que... En el Caribe, donde único suceden cosas es en Cuba. No, mira el caso de Haití, por ejemplo, que es un país capitalista, porque a todo esto, José, siempre va al ataque al gobierno revolucionario y al sistema. No, eso es el comunismo. Bueno, pero Haití no es comunista, es capitalista, ¿eh? Y Ecuador también y todo, Honduras. Pero qué descaro, compadre. Qué descaro, sí, señor. Bueno, pues Carlos Fernández de Cosío nos dice, porque hablan tanto de protestas, de estallido social, que es lo que quieren, que están... Trinan por eso, ¿no? Y dice, cubanos, hemos enfrentado prolongada carencia del fluido eléctrico con ecuanimidad y sensata comprensión, a pesar de la natural frustración y el lógico desespero que un escenario así provoca. Las cínicas exhortaciones a provocar disturbios tuvieron éxito marcadamente limitado. Y es cierto que hay gente que salió a protestar y punto, y punto, como en cualquier otro país. Es algo lógico, es algo humano. Pero claro, es la ansiedad. Mira lo que nos dice Yotuel Romero, este personaje que ha ido, que ha pedido más y más sanciones a Cuba. Que está presentando su documental, Business, Patria y Vida. Dice, vamos, vamos, Cuba, llegó la hora. Patria y Vida. Nos dice Lucio Enríquez. Estallido social en 3, 2, 1. Habana de la Torre. Se acabó, yo soy Fidel y somos continuidad. Cuba colapsó. No lo ven, reacciona. Pueblo, a la calle. Fíjate si son miserables. No, no lo puedo dejar. Que tienen que estar con el Comando Sur, la Sexta Flota, la Quinta, los Marines, el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, la Guerra Económica, el bloqueo. Para tratar de vencer a una revolución que resiste a duras penas con poquísimos recursos. Un país al que le han destruido su infraestructura, que han disparado contra todos los factores de ingreso de divisas del país, a su turismo, a sus servicios médicos, a sus exportaciones de medicamentos, que persiguen a sus navieras, a sus barcos. Y luego, estos individuos, que son miserables hasta el infinito, llaman al estallido social a salir a la calle, ¿para quién? Para defender a ese criminal que está intentando matar por hambre y por desesperación y por zozobra y por enfermedades a todo un pueblo. Eso es lo que hay que pensar un poquito a la hora, a la hora de analizar a estos individuos, a estas organizaciones que nos hablan luego de libertad en Cuba. Quieren conseguir la libertad, la libertad de ellos, que es la libertad la que había en el año 58 en Cuba. Lo quieren conseguir matando por hambre al pueblo, para luego decir que el pueblo se ha levantado, ¿no? ¿Qué te parece, Lázaro? Sí, pero aquí vemos cómo hay individuos con la mente colonizada totalmente por el imperio yanqui, la manipulación y sobre todo la guerra comunicacional, que dentro de ella está la guerra ideológica para desposeer a las personas, a los que tienen la mente débil y el alma débil, el sentimiento apátrida inexistente. Entonces, pues, irlo llevando como se llevan a los animales, una cuadrilla de ovejas, a donde ellos necesitan que estén para justificar el mantenimiento de una guerra ilegal. Entonces, cuando uno ve esto, hay este tipo de gente, los odiadores, todos estos malnacidos, pudiéramos definir así, son malnacidos, ¿no? Gente que nacieron en Cuba casi por equivocación, que sirven vilmente a los intereses de una potencia imperialista como los Estados Unidos contra el país, la tierra que les vio nacer. Entonces, para toda esta gente, donde está incluido el individuo, este yotuel, la libertad es entregar el país a los Estados Unidos. O que Cuba sea una parte de los Estados Unidos o un estado de los Estados Unidos, una estrellita más en la bandera del imperio. Esa es la libertad de esta gente. Por eso, cuando vemos, por ejemplo, la Asamblea de la Resistencia, oigan eso, que es un grupo de contrarreolucionarios donde hay también terroristas, que, ¿dónde están? En el sur de la Florida, que tienen una conexión directa con el Departamento de Estado, con las... Y una millonada que les da al gobierno. Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Y cuando uno ve la puesta en escena, que hablan y quieren que la gente salga a la calle, piden que salga a la calle, que es el momento, uno ve, por un lado, la bandera cubana y al lado la bandera de los Estados Unidos. Ya lo está diciendo todo. O sea, son neovanexionistas, son peores que los anexionistas originales. Peores. Y no tienen escrúpulo de mostrarse. No tienen vergüenza de mostrarse y decir realmente lo que son. Pero esa gente, lo que son, no tiene nada que ver con el pueblo cubano. Están a años luz del pueblo cubano. ¿Cómo es posible que alguien nacido y que quiera su país, que quiera su patria, a su gente, al pueblo, que tenga amor hacia el pueblo, vaya a pedir una invasión de una potencia imperialista contra el pueblo que lo vio nacer, contra el país que lo vio nacer? Entonces, cuando uno ve los datos de la Cuba de antes, el primero de enero de 59, hay que ser miserable para pretender llevar a Cuba o retrotraer a Cuba y al pueblo cubano a ese periodo nefasto de neocolonia con la intervención oportunista de los Estados Unidos en 1899. 60 años justo de maldad, de crimen, de espolio, de guerra, de exclusión social, de miseria, porque hay que decirlo así, Cuba, al triunfo de la Revolución, era uno de los países más pobres del mundo, del mundo, uno de los más pobres, y en la región, en América Latina y el Caribe, de los más pobres, país que tenía, era un sistema capitalista. Pero había coches en La Habana. ¡Ah, sí! Había muchos coches. Muchos coches. En el centro de La Habana. En el centro, y tiendas, y luces, como ciudades. Ahora, ¿te ibas unas calles más para allá? Sí, ahí está. Ahí está. O sea, entonces, hay datos, ahora quizás no dé tiempo, pero hay datos incontestables. Por ejemplo, el índice de mortalidad infantil, 60 por cada mil nacidos vivos. El 90%, ahora que se habla del tema, el 90%, el 90% de la gente que vivía en la población campesina, la población rural, no tenía luz eléctrica. Por ejemplo, entonces, esas son cosas que debieron tener en cuenta, porque esta gente que habla, no. La libertad y Cuba ante la erupción, que hablan de la propiedad privada. También ese otro tema que tenemos que tocar con más profundidad, la propiedad privada es la solución de todo. Para esta gente, hay que ver la propiedad privada, sí. ¿Quién era los de la propiedad privada en la Cuba de antes, el primero de enero de 59? ¿De quién era los dueños de la refinería de petróleo? ¿Quién era los dueños del teléfono? ¿Quién era el dueño de los bancos? ¿Quién era el dueño del 75% de las mejores tierras del país en manos de quien estaba? Compañías de Estados Unidos. ¿Quién era el dueño del transporte del teléfono? Bueno, ahí está la explicación de por qué Estados Unidos quiere reapropiarse de Cuba. Mensajes solidarios en personas de la comunicación y de la sociología y de la academia. Es el caso del periodista Carlos Montero. Nos dice, el bloqueo está asfixiando a los cubanos. ¡Stop! Por Dios. Arancha tirado. Pero, qué injusto que Cuba tenga que padecer lo que padece con lo mucho que la revolución cubana y su pueblo solidario, como pocos, ha dado y sigue dando al mundo. Y nos vamos a acercar al por qué o cómo el bloqueo de Estados Unidos, o mejor dicho, el recrudecimiento de este bloqueo en los últimos años, ha impactado de esta manera tan severa en la crisis eléctrica. Rosa Miriam Elizalde nos dice, la crisis energética es una consecuencia tangible del bloqueo de Estados Unidos, la imposibilidad de recibir créditos, la persecución a bancos y navieras que comercien con Cuba, el cerco financiero y comercial. ¿Qué país puede vivir bajo normalidad en estas circunstancias? Y la diplomática Joana Tablada de la Torre nos explica. Las regulaciones en vigor del gobierno de Estados Unidos penalizan a los barcos que facilitan ventas de combustible o piezas de repuesto a Cuba, como si fuera un crimen que nuestro pueblo se transporte, cocine o se ilumine. Entre abril y diciembre del 19 fueron penalizadas 53 embarcaciones y 27 compañías. Este fue el mensaje para que ya no haya compañías que quieran transportar el combustible. Las sanciones correspondieron con incorporaciones en la lista de la OFAC. Sobresalieron las inclusiones de compañías con base en Venezuela, Liberia, Grecia, Panamá y Chipre. Desde 2019 existe una lista unilateral y de vigilancia medieval de barcos, navieras, empresas exportadoras, importadoras, aseguradoras, multadas por participar en comercio de combustible a Cuba. Y ahora que me digan que el bloqueo no existe, que me lo digan, pero que lo digan a la cara, a la gente, que el bloqueo no existe, pero existe una lista con la cual penalizan a aquel que vaya a llevar combustible a Cuba. Y entonces Cuba, además de que no puede llevar combustible y tiene que rebuscar en el mundo una naviera que ilegalmente, digo, fuera de la ley de Estados Unidos lo lleve, además de eso no tiene dinero porque han impactado contra todas las fuentes de ingreso del país. ¿Es realmente esto indignante? No. Bueno, José, en varias ocasiones y a las personas que nos ven, que por cierto me olvidé, no, no me he olvidado, pero que ese fervor que tiene uno ante la infamia que hemos estado exponiendo aquí, pues se me olvidó. Un saludo cariñoso a las amigas y amigos que nos ven y están con nosotros y tienen un sentimiento de amor, de solidaridad para con el pueblo cubano. Gracias por estar ahí. Vamos a leer en varias ocasiones. Hemos mencionado el memorándum del tristemente célebre Lester Mallory para las personas que que bueno, que no, no sabe de qué va. Le voy a leer el origen de esta política criminal del imperio de los Estados Unidos contra un pequeño país del Caribe que se llama Cuba. Heroico país con un pueblo heroico, por supuesto, que lucha en medio de una guerra brutal. Escuchen. La mayoría de los cubanos apoyan a Castro. El único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Una línea de acción que siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales. Es decir, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Lester Mallory, vicesecretario de Estado asistente para asuntos interamericanos. Y esto fue en 1960. Más actual no puede ser. Cuando todavía Cuba no tenía vínculo ni relación con la Unión Soviética. Para que vean desde dónde viene y que no se puede enmarcar que la Guerra Fría no, no, esto es otro tema. En el periodo histórico entra, se pudiera entrar entre la Guerra Fría, pero este es otro tema. Esto es una pretensión de los Estados Unidos de apropiarse de Cuba que data desde el principio del siglo XIX. Entonces, aquí está. Este es el origen. Este es el sustento de una política criminal contra el pueblo de Cuba. Bueno, y la pregunta en todo esto, en esta situación tan dura, tan límite que está viviendo el pueblo cubano es ¿nos rendimos? ¿El pueblo cubano se tiene que rendir? Bueno, hay contestaciones con un alto grado de dignidad en las redes sociales. Carlos Fernández de Cosío. Hay quienes cantan victoria y se suman a la ambición de ver a Cuba de rodillas con la interrupción del sistema eléctrico. Respaldan como cipayos la agresión despiadada de Estados Unidos. Nosotros respondemos con el talento y el compromiso de nuestros trabajadores de la Unión Nacional Eléctrica. El necio. Días difíciles. Más de 24 horas. Bueno, luego fueron muchas más sin electricidad. Pero sépanlo. Estos son los momentos que más mi pueblo se une y se levanta. No nos merecemos la guerra cruel que nos hace el país más poderoso. De Cuba recogerán muchas cosas, pero nunca lágrimas ni rendición. Y hay varios artículos que a mí me han gustado mucho. Por ejemplo, Cuba apagada pero no vencida de la periodista cubana Laura Parada, que nos dice algunas cosas que voy a leer. Hace más de 72 horas que estamos sin luz. La última vez que estuve tantos días así fue en Venezuela, en marzo de 2020, cuando un ataque al sistema nacional tuvo al país una semana sin electricidad en Venezuela. El origen es el mismo, la negativa de un país poderoso, aceptar la voluntad de los pueblos independientes. Mientras, escucho ahora, al fondo, alguna que otra cazuela buscando que le hagan coro y los gritos de quienes apostaron a la lotería de la bolita y perdieron. Ah, esto de las... de la entrada a Estados Unidos. De las visas. Vale. Esta es la realidad del jodido bloqueo yanqui. Este es uno de sus tantos rostros y hoy le estamos viendo a los ojos. Hace más de 72 horas Cuba está apagada pero no vencida. Abajo el bloqueo, carajo. Y otro artículo publicado en Facebook, Reinaldo Álvarez Pérez, que es el autor, si no tengo mal el dato, dice... Llevo noches consecutivas de apagón. Los mosquitos me molestan y me joden el sueño. Al otro día estoy hecho leña. La lista de penurias puede ser casi interminable, pero no me da la gana tocar el caldero porque mi escasa inteligencia trasnochada me dice que ese sonido metálico... No va a producir los millones de dólares que hacen falta para pagar los barcos con petróleo. Exacto. En todo caso tocaría el caldero para reclamar que levanten el bloqueo y nos saquen de la lista que impide que el dinero llegue a Cuba. Sufro los apagones como cualquiera, pero no me da la gana culpar a Díaz-Canel ni al gobierno. Bueno, en todo caso me encantaría gritarle a Trump y a su socio Biden por el genocidio silencioso que lleva a cabo contra mi gente, contra mi hijo de 13 años, contra mí y contra ti. ¿Por qué no hacemos memes para burlarnos de ellos y culparlos por nuestras penurias? Exactamente, brillante. Y es el sentimiento de un cubano consciente del por qué están ocurriendo estas cosas y que efectivamente hay que dirigir el ataque, la protesta, la indignación, el reclamo, la exigencia al gobierno de Estados Unidos, a la administración. Ya no solo, hay que decir al imperio yanqui porque son todas las administraciones, todas las administraciones de los Estados Unidos, unas más, otras menos, pues han apretado un poquito más, apretado un poquito más esa tuerca para estrangular la economía del país, para precisamente honrar, entre comillas, honrar este memorándum que hemos leído hace unos minutos de Lester Mallory. O sea, provocar hambre, provocar desesperación y la caída del gobierno. Se puede ser más infame, más... ¿Y cómo la prensa no habla de esto, José? Estos medios tan preocupados por todo lo que pasa en Cuba, ¿cómo no hablan de esto? Bueno, pues porque... No, entonces aparece gente... No, no, el comunismo. O sea, la culpa es el gobierno y el comunismo. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos al final imponen su narrativa de una manera u otra, con muchísimo dinero, con muchísimos funcionarios, con mucho poder en determinados medios de comunicación que influyen en otros medios de comunicación, en agencias de información. El origen es siempre el mismo. Y, digamos, el objetivo, está claro, es hacer de la víctima el culpable. Ahí está, eso es. Ocultando quién es el verdadero criminal en este crimen. Daños en 18 días de bloqueo equivalen al coste anual del mantenimiento de todo el sistema electroenergético nacional de Cuba. 250 millones. ¿Eh? ¿Quieren acabar con los bloqueos? ¿Con los apagones? Acaba con el bloqueo. Y nos dice Bruno Fernández, Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller cubano, mentira es que el gobierno de Estados Unidos autorizó 100.000 millones de exportaciones humanitarias a Cuba. Es lo que dice. Es increíble. Según un medio de prensa de su propiedad, en verdad obstaculiza hasta las pequeñas donaciones solidarias. ¿Se les fueron los ceros o es que se burlan? Para apoyar al pueblo cubano, tumba el bloqueo que es el que causa los apagones. E incluso desde la propia comunidad política de Estados Unidos hay voces dignas, como es el caso del congresista Jim McGovern, como es el caso de la congresista Bárbara Lee, que apuntan directamente al culpable. Aliana Nieves, esta periodista cubana afincada en Rusia, nos dice el congresista, reconoce que los problemas energéticos de Cuba han sido provocados directamente por las sanciones de Estados Unidos. El bloqueo castiga a los barcos petroleros e impide la obtención de divisas para la importación de repuestos. Es un político de alto rango, nos dice Jimmy Sánchez, dentro de Estados Unidos, que nos dice que el bloqueo es criminal y el principal obstáculo para el desarrollo de Cuba. Pero luego en los comentarios de su tweet, los gusanos le dicen que esté equivocado y le intentan dar lecciones. Le está diciendo, no, nosotros sabemos más de Cuba. Los gusanos, que muchos de ellos viven en Miami, que no sufren los apagones, pero quieren que su gente, o los que fueron su gente, los sufran y a través del hambre y la desesperación consigan sus objetivos políticos. No, pero es que, pero es increíble, un alto funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos habla y ha dicho, bueno, recientemente, ha salido en más de una ocasión, que la política de sanciones, habla de sanciones y el embargo que aplica Estados Unidos a Cuba es el más abarcador de la historia, el más abarcador de la historia. O sea, no hay caso ni similar a lo que está sufriendo Cuba con esta política criminal recrudecida, incluso de forma oportunista. Cuando la pandemia, las 243 medidas que aplicó ya al final la administración Trump, que se mantiene, que la administración Biden no la ha quitado, se mantiene esa guerra también para desestimular el turismo hacia Cuba. O sea, una asfixia total. O sea, han recrudecido el bloqueo ya. Yo creo que no queda, no queda otra. Bueno, un bloqueo naval. Un bloqueo naval. Y también calzado con las redes. Y con esta industria, hay una industria de odio contra Cuba, donde están estos miserables, malnacidos, apátridas, neocolonizadores, neoanexionistas, que sirven a los intereses, vilmente a los intereses de una potencia criminal como los Estados Unidos, no una potencia extranjera cualquiera, no una potencia imperialista criminal que persigue, necesita recuperar a Cuba, neocolonizar o colonizar a Cuba para restablecer su dominio hegemónico en la región. Se trata de geopolítica para poder enfrentar el avance imparable de China y las relaciones de China y Rusia. Ahí está el ajedrez, está ahí. Pero estos imbéciles, pues sirven, vilmente a sus intereses, dicen, bueno, hablan de la culpa del comunismo, el régimen, como dicen ellos. Caramba. Y todas las calamidades que hay en la sociedad norteamericana, ¿por qué no le ponen el foco? ¿Por qué no se dedican a atender las calamidades, los asesinatos diarios, los crímenes, el reguero de armas que hay en las calles de los Estados Unidos, en cada ciudad? No hay una que no tenga ese lastre, esa incidencia de criminal diaria donde mueren niños, niñas, donde no se puede estar tranquilo, no puede estar tranquilo ni en un colegio, ni en una escuela, ni en ninguna iglesia, ni en ninguna fiesta. Todos los días y sobre todos los fines de semana, muertes y más muertes. Ese es el modelo. Ese es el modelo que yo hice, la libertad y democracia. ¿Dónde está? No la vemos. No existe. Bueno, pues todos estos unineuronales que están en las redes sociales diciendo que la gente salga a la calle, que ahora es el momento, que ahora es el momento, que los nuestros están ganando, porque los nuestros son esos que tienen todo el poder para aplastar, para machacar a un pueblo, al pueblo que fue el tuyo. Bueno, pues leemos cosas como Andy Gabaldón, este idiota que trata de convencer a la gente de la opulencia de la dirigencia y entonces pone una foto del primer ministro, es una foto además trucada. Sí, totalmente. Que podría ser el primer ministro en una cena, una cena de diplomática perfectamente, pero no, es que tienen que trucar su cara al lado de otra foto de una persona pasando necesidad, etc. Aquí un ministro del régimen y su opí para cena víctima del bloqueo, jejeje, al lado un cubanito normalito padeciendo hambre. Repito, es que no tienen ni la decencia de no poner fotos trucadas. Otro, Antonio Arangunen, otro bobalicón que dice, ajá, y si el bloqueo, ¿cómo la casta política come y vive entre lujos? ¿Será que hay privilegios para ellos? Bueno, lo de siempre, o sea, lo de siempre. No hay absolutamente ninguna, no sé, tienen alguna fotografía de esas mansiones, tienen alguna prueba que la haya aportado la CIA, porque la CIA y los servicios de inteligencia de Estados Unidos lo saben, si no todo, gran parte de lo que pasa, de alguna cuenta, en Barbados, o yo qué sé, o en algún paraíso fiscal de alguno de estos dirigentes, es nada, jamás. Pero ellos siguen, siguen con esta retórica. Y luego la de que el bloqueo no existe, porque tienen, porque no pueden tener la vergüenza suficiente de decir, no, mira, el bloqueo es lo que va a llevar a la libertad a Cuba, hay que hacer sufrir a la gente para que haya la democracia que nosotros queremos. Pero, como no se atreven a ello, tienen que decir que el bloqueo no existe. ¿Cuál bloqueo? Nos dice demente común. No me extraña que te pongas este nombre, porque es un demente. ¿Qué bloqueo? ¿Acaso no pueden hacer negocios con Rusia, China, Venezuela, pa, 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 resto de países socialistas? ¿Has visto cómo viven los del gobierno? ¿Pasa alguna penuria como su pueblo? El único bloqueo en Cuba es mental y se llama comunismo. No, problema mental el que tienes tú. Claro. De negar la evidencia de las cosas. Gerardo Hernández nos dice, los que dicen que el bloqueo de Estados Unidos es solo un pretexto del gobierno de Cuba, pero no quieren que quiten el pretexto, ¿serán agentes encubiertos o hipócritas descubiertos? Porque hacemos una vez más la misma pregunta, ¿por qué no quitan el bloqueo? Si realmente es esa excusa del gobierno cubano para tapar sus deficiencias, sus errores, su mala gestión, su mala política, que el sistema no funciona, etcétera, 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 porque no vale, ¿por qué no le quitan la excusa? Si lo tiene muy fácil el gobierno de Estados Unidos, acabaría en dos días o en un año con la revolución cubana de arriba abajo, si eso es así. Pero no lo quitan, porque es la única forma, la única forma es hacer pasar hambre a la gente, para que poco a poco, los sectores de población que están en contra, claramente, del gobierno, aumenten y aumenten y aumenten. Y esta circunstancia, esta crisis brutal eléctrica, pues tiene ese objetivo, que al final la gente, en su desesperación, sencillamente tire la toalla, se rinda y ataque directamente al gobierno y lo trate de tumbar. José, disculpe, no sé si es conveniente, pero me gustaría situar otra vez, ahí, Puerto Rico es una tierra hermana, el pueblo puertorriqueño, está enlazado por la historia también, con el pueblo cubano, tenemos un aprecio y un cariño inmenso, hacia Puerto Rico, y todos los que tenemos la conciencia clara y sabemos la historia, pues deseamos que Puerto Rico alcance un día su independencia. Yo no sé si, hay que decir Puerto Rico es un país capitalista, por si alguien nos ha enterado, ¿no? Pues bueno, esto es reciente, nos dice Prensa Latina que las muertes causadas por fentanilo superan los asesinatos en Puerto Rico. Que no son pocos. Y dice, el departamento estadounidense antidrogas, DEA, reveló hoy que las muertes causadas por el consumo de drogas mezcladas con fentanilo aumentaron a tales niveles que superan los asesinatos anuales en Puerto Rico. ¿Acaso ese es el modelo de libertad y democracia que quieren para Cuba? ¿Es ese? ¿O algo parecido a ese? ¿O los crímenes diarios en las calles de los Estados Unidos, como hemos dicho antes, no se respeta ni una iglesia, ni una escuela. ¿Eso es lo que quieren para Cuba? Pues no. Pues no. Y aquí el pueblo cubano, no sé si viene ahí, pero el pueblo cubano tiene ejemplos, ejemplos extraordinarios en sus líderes, en sus luchadores, en los revolucionarios que hicieron posible el triunfo el 1º de enero de 1959, por primera vez en la historia, ahí en esa fecha y a partir de esa fecha por primera vez en la historia, Cuba fue libre, independiente y soberana. Y hay una expresión que yo creo que está vigente hoy, en este momento difícil, que es el de el comandante de la revolución, Juan Almeida Bosque, héroe de la República de Cuba. En el momento más difícil del desembarco, cuando estaban asediados y atacados por la fuerza de la aviación de la dictadura de Batista, dijo, ¡aquí no se rinde nadie! Y lo que viene... Y una palabra atrás. Y una palabra atrás. Muy cubana. Bueno, pues está claro que aquí no se rinde nadie, que va a haber mucha pelea todavía en Cuba, a pesar de que hay gente que hay que decir, hay que reconocerle su sinceridad, ¿no? A esto hay algunos criminales a los que hay que reconocer su sinceridad. Es el caso de Mamani Herald en redes sociales que nos dice, ¡no quieren bloqueo! Llamen a elecciones libres y universales. Juan José Jiménez dice, ¡ja, ja! Me río de ustedes, socialistas fracasados. Cuba será libre y Estados Unidos controlará ese país y ustedes llorarán. Mira el concepto de libertad que tiene. Mira el concepto. La idea de libertad que tiene. Hay muchos que no niegan el bloqueo, que lo que dicen es que no, que es un arma absolutamente legítima. Matar por hambre a un pueblo, dejarlo sin luz y sin servicios básicos. Bueno, pues para despedir, un tuit, una expresión de Gerardo Hernández Nordelo que dice, los generales de butaca del exilio que empujan desde su comodidad para que otros se den golpes chocan con la misma piedra una y otra vez y pone un meme que dice, ¡última hora! Oscar, el huracán, y el apagón declarados traidores en Miami por no tumbar la revolución. Así que, así nos despedimos. Crecen las ventas de pastillas contra la decepción en Miami. Por supuesto, hay que reírse en la desgracia. Muchísima solidaridad con el pueblo cubano. Esto es una situación límite, desesperada en muchos casos y es normal que la gente esté frustrada, enfadada, que ya no aguante más, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí no nos vamos a meter porque eso forma parte de la condición humana. Pero hay que señalar una y otra vez que esto no ocurriría ni de lejos si Cuba pudiera comerciar con normalidad. Incluso con que levantaran una sola cosa. Imagínense que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno o su sistema, el Congreso, etcétera, permitiera el turismo de Estados Unidos a Cuba. Sí, que libremente pudiera... Solo con permitir esa fuente de ingresos, la economía de Cuba daría un vuelco absoluto y estamos hablando de una sola medida. Exactamente. Bueno, pues aquí nos despedimos. Mucha solidaridad y como acabas de decir, aquí no se rinde nadie. Gracias, gracias por estar ahí y Cuba y el pueblo cubano, la Revolución cubana no defraudará jamás las muestras de solidaridad para con el pueblo cubano. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!